Bienvenidos una vez más a su canal, más allá de los eones. En esta ocasión les hablaré sobre la Torre de Londres y los misterios que giran en torno a ella. La Torre de Londres, con su apariencia adusta e imponente y su larga historia como prisión y lugar de ejecuciones, es un sitio común de reunión de los fantasmas o, cuando menos, escenario de relatos fantasmales. La torre fue construida hace más de 800 años, aun cuando ha sido modificada y agrandada considerablemente al paso de los siglos. También es el lugar de exhibición de las joyas de la corona y una maravillosa colección de armas y armaduras. Es la principal atracción turística de Londres, aun cuando muchas personas acuden a ver las joyas y las armaduras, la mayoría de los turistas son atraídos a la torre por su sangrienta historia llena de espíritus. Nadie sabe cuántas personas han sido ejecutadas ahí, probablemente miles. Las víctimas han sido desde ladrones comunes hasta reyes y príncipes. Tal vez el suceso más triste de la historia de la torre haya sido el asesinato de dos pequeños príncipes en 1483. Eduardo V, de 12 años, y su hermano de diez, Richard, duque de York, fueron encerrados en la Torre de Londres durante un levantamiento político. Los dos niños no fueron oficialmente ejecutados, sino asesinados en secreto en sus habitaciones. Las sospechas, desde luego, cayeron en su tío, el duque de Gloucester. Pues sin los niños, de por medio, él sería rey, tal como sucedió, adoptando el nombre de Ricardo III. No existen pruebas de que Ricardo ordenara el asesinato y él siempre negó su participación, pero como en la obra de Shakespeare, Ricardo es el villano principal, siempre se le ha culpado del crimen. Se dice que durante dos siglos la torre ha sido visitada por los fantasmas de los pequeños príncipes. En 1674 se estaban haciendo unas modificaciones a la torre y los trabajadores encontraron un baúl de madera con los esqueletos de los dos niños. Se supuso que eran los restos de los dos príncipes y el rey Carlos II ordenó que se les diera sepultura con honores reales. Desde entonces los fantasmas de los niños no se han aparecido en la torre. Por otra parte, Sir Walter Raleigh estuvo prisionero en la torre durante 13 años. En algunas noches de luna se puede ver a su fantasma subiendo y bajando por los pasillos cerca de la habitación donde estuvo encerrado. En 1605 Guy Fox trató en vano de volar la casa del parlamento. Ella y sus compañeros almacenaron gran cantidad de pólvora en los sótanos del edificio, pero antes de que pudieran llevar a cabo su plan, fueron traicionados y llevados a la torre. Fox fue ejecutado, pero primero sufrió horribles torturas y todavía se escucha el eco de sus gritos por la torre, según cuentan algunos relatos. De todos los fantasmas de la torre de Londres, con seguridad, el más famoso es el de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII. Enrique se divorció de su primera esposa para casarse con Ana, lo cual le ocasionó interminables problemas con la iglesia. Pero después de su lucha por obtenerla, Enrique pronto se casó de Ana, en particular porque no le era un heredero. No quería pasar por otro divorcio, por lo que en 1536 la hizo prisionera en la torre y fue decapitada. Katherine Howard, otra de las esposas de Enrique, también fue decapitada en la torre de Londres. De todas las esposas de Enrique, Ana Bolena siempre fue la más popular y su ejecución dañó mucho la reputación de Enrique. Con frecuencia se ha detectado el fantasma de Ana en la torre. Aparece con y sin cabeza. La aparición más documentada sucedió en 1864, mientras el capitán de la guardia hacía su ronda, encontró a uno de sus hombres inconsciente. Cuando volvió en sí, dijo que había visto salir de un cuarto la figura de una mujer con una bata blanca. En esa habitación pasó Ana la noche antes de su ejecución. La figura flotó hacia el guardián. Él ordenó que se detuviera, pero ella siguió avanzando. La atacó con la bayoneta, pero la atravesó sin hacerle daño. Entonces supo que se estaba enfrentando a un fantasma y se desmayó. El capitán de la guardia no creyó totalmente la historia y supuso que se había dormido en servicio. Se le iba a someter a una corte marcial, pero durante los procedimientos varios guardias dijeron que habían visto todo. Agregaron que el fantasma desapareció cuando el guardia se desmayó. Otros declararon haber visto al fantasma en otras ocasiones cuando estaban de servicio cerca de la habitación. La defensa basada en el fantasma funcionó y el caso contra el soldado se cerró. Además de los fantasmas reales, la torre de Londres ha sido escenario de otros curiosos fenómenos. Alrededor de 1800, un guardia que se encontraba cerca de la torre de las joyas, donde se guardan las joyas de la corona, dijo que vio un gran oso negro parado sobre las patas traseras. Lo atacó con su bayoneta, pero igual que pasó con Ana Bolena, la bayoneta no le dañó. Este guardia también se desmayó, pero nunca se recuperó de la experiencia. Fue llevado al hospital, donde recuperó la conciencia el tiempo suficiente para contar el relato. Luego cayó en coma y murió unos días después. Por otra parte, Edmund Swift, cuidador de las joyas de la corona, fue una de las últimas personas que hablaron con el moribundo. Swift había oído relatos de extraños sucesos en la torre donde vivía, pero no fue hasta la tarde de un domingo de octubre de 1817, cuando Swift tuvo una experiencia propia. Se encontraba comiendo con su familia en un cuarto de la torre de las joyas. Esta habitación, como muchas otras en la torre, había sido usada como prisión, aunque también había servido de alojamiento durante muchos años a personas que trabajaban en la torre. Todas las puertas de la habitación estaban cerradas y gruesas cortinas oscurecían las ventanas. La única luz provenía de una vela sobre la mesa. Swift estaba sirviendo un vaso de vino a su esposa cuando éste levantó la vista y gritó, Dios mío, ¿qué es esto? Swift se volvió y vio algo que parecía un cilindro lleno de un burbujeante líquido azul. Se detuvo unos momentos y después comenzó a moverse. Cuando se colocó detrás de la esposa de Swift, hizo una pausa y ella gritó que la quería agarrar. Swift trató de golpearlo con una silla, pero éste pasó volando a través del objeto. Se retiró y desapareció. Años después, Swift recordaría, incluso ahora, siendo el error de ese momento. La extraña cosa nunca volvió a ser vista, y aunque Swift se asustó, siguió trabajando durante 25 años más y se retiró en 1842. La información para este video fue extraída del libro, la enciclopedia de los fantasmas del autor Daniel Cohen.